Buenas tardes y bienvenidos. Comenzamos con la información en vivo. Vecinos de Sencata entregaron a la policía dos supuestos ladrones que ingresaron a robar a una vivienda en el alto. Más detalles con Vladimir Rojas. Adelante usted con el informe. Sí, informarles que la policía ha realizado el rescate o en este caso la aprehensión de dos sujetos en Sencata. Se estaba ya mejorando la relación con esos vecinos, puesto que estas personas habrían sido aprehendidas dentro de una casa, me decía el capitán. Bueno, efectivamente, bueno, la División Propiedades ha atendido un hecho de robo en la cual dos personas de sexo masculino habrían ingresado al interior de un domicilio ubicado por la zona de Sencata. En tal circunstancia, los vecinos han pedido el apoyo de la policía, quien se ha hecho presente y, bueno, ellos han sido quienes han trasladado a estos sujetos, hasta estas dependencias. Y, bueno, elaborado el informe correspondiente, también se ha puesto a conocimiento del Ministerio Público. ¿Alegaban que estaban en estado de debilidad? Creo que se les ha encontrado ellos en su poder. ¿El celular te contan? Efectivamente, al cachéo realizado de estas personas, los mismos exportaban el celular que era de propiedad de la víctima. Y, bueno, sí, también presentaban alito alcohólico el día de ayer. Entonces, son cosas que se han puesto también en conocimiento del Ministerio Público. Bueno, el hecho que ya Sencata está nuevamente confiando en la policía, se está comenzando a tener esa relación que usted tenía antes. Bueno, la relación policía-sociedad siempre ha sido única, ¿no? Es única y nosotros estamos para servir en cualquier lugar. Muy bien, es ya lo que se dio a brindarle el informe brindado por la Fuerza Anticrimen. La policía nuevamente está actuando en Sencata en cooperación con los vecinos para combatir a la delincuencia. Compañeros.